¡Hola a todos! Yo soy Suzy y bienvenidos al canal. Espero que se encuentren muy bien. Si no se han suscrito aún, los espero dos segunditos para que lo hagan. El botoncito aquí abajo es totalmente gratuito y así ustedes podrán ver todos los videos que yo suba. Continuando con la temática del video, pues originalmente iba a ser un video de primeras impresiones de una base de maquillaje, pero luego hice una encuesta en Instagram, deberían seguirme en Instagram por cierto, pues les pregunté qué preferían, si un video de primeras impresiones o una reseña más completa. Me dijeron una reseña, o sea fue aplastante la cantidad de votos por una reseña, así que aquí está. La primera parte que ustedes van a ver es la aplicación de la base y bueno, eso es de primeras impresiones porque literalmente es la primera vez que yo la usaba o bueno, que yo me la aplicaba. Pero bueno, ya al final les voy a platicar mi opinión. Así que si les interesa saber qué tal salió esta base de Gok, sigan viendo. Hola a todos, yo soy Susi, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a hacer la prueba de una base de maquillaje que es esta, que es de Gok. Esta base es la Liquid Clone Foundation y yo estoy en el tono 02. Ahora, esta base yo nunca antes la había probado porque yo consideraba que la gama de colores pues no era suficiente y no había ningún tono que me quedara. Y por lo que puedo observar en la tienda y en su sitio de internet es que agregaron un tono más como para pieles claras, otro tono más para pieles medias y otro tono más para pieles más oscuras. Si bien ahorita la marca ya tiene más tonos, que son más versátiles y se adaptan mejor a las pieles latinas, siento que 8 tonos, 9 tonos no son suficientes. La base se ve así. Es un empaque de vidrio, tiene su tapita, un dispensador y en la parte de abajo tiene el tono que corresponde. Esa es la gotita. Sí se ve al difuminarla, no es tan amarillo como el tono que sigue. Entonces, espero que funcione, digo anoche, lo malo es que era de noche, pero bueno, me dejé llevar. Ayer a la noche se me veía bien, ya hoy pues voy a hacer la prueba de fuego. Recuerden que yo tengo piel con acné, sin embargo estoy en tratamiento y pues ahorita mi piel tiende a ser un poquito más seca, a pesar de que esta zona aquí ya se está volviendo un poquito más grasa. No voy a aplicar primer ni nada de eso porque no es algo que yo haga normalmente. Voy a hacer pues lo que hago en mi día a día de los fines de semana. Y para hacer la prueba de esta base, de un lado la voy a aplicar con Beauty Blender y del otro lado con esta brochita de Face Secrets que es la B2. Bueno, ahorita viendo la de día, siento que sí está un poquito como más amarillenta que yo, porque yo tengo un subtono neutral, se difumina bien, esta base tiene un acabado de mi mate. Un momento, a ver, siento que sí se nota como la diferencia de tono, pero este no es terrible, ¿saben? Y como pueden ver ahorita tengo como un puntito rojo en mi nariz, vamos a ver si lo cubre y logra disimularlo. Este lado ya tiene la base y este no, este lo apliqué con brocha y pues creo que no se ve mal, ¿eh? La verdad creo que no se ve mal, o sea, no se ve parejo al 100% con mi cuello, pero bueno, eso es muy difícil de lograr. Muy bien, digo, pueden notar que es una cobertura pues media, por así decirlo, y se alcanza todavía a percibir mis marquitas. Recuerden que la cobertura de una base es subjetiva, es decir, va a depender del tono de tu piel, de las marquitas que tengas, interpretación de cada quien, es por eso que yo nunca creo en los comerciales o publicidad que sacan de bases de cobertura completa. Ahora vamos a continuar con el lado izquierdo y voy a hacer lo mismo, que voy a aplicar puntitos en el rostro, en el cabello. De este lado utilicé casi toda la gama, ¿sí sé? La porción, ajá, usé casi toda la porción que me dio el dispensador de la base. Para ambos lados, tanto con la esponja como con la brocha, utilicé la misma cantidad de la base. Quedan como acabados diferentes, como pueden ver. Este quedó más luminoso y este pues quedó un poco más mate, pero sigue teniendo un brillo y sigo viendo natural. Y bueno, así es como quedó la base, este fue el lado aplicado con la esponja y este fue el lado aplicado con brocha. De ambos lados creo que se ve muy bonito, la verdad, se ve muy natural. El polvo que utilicé no es para controlar grasa, sino simplemente como para sellar el maquillaje. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona durante el día. Y pues por lo pronto, me gusta mucho el efecto, siento que se ve súper bonito, súper natural. Bueno, es decir, se nota que traigo maquillaje pues, pero no se ve como una base pesada, se ve como una base que podría usar todos los días. Y ahorita son las 10 de la mañana, así que vuelvo en unas horas para darles el informe. Hola, ahorita ya pasaron como 4 horas y media desde que me puse la base, es decir, son las 2 y media de la tarde y yo me la puse a las 10 de la mañana. Y como podrán notar, pues aquí ya se me quitó el maquillaje de la nariz y se ve totalmente mi puntito rojo. Pero eso es porque yo me estuve tallando la nariz. Pero en el resto del rostro, la verdad es que la base está intacta. Bueno, creo que pueden apreciarlo ustedes en la cámara. Y pues hay un pequeño brillo, pero no es de grasa, sino que es un brillo natural, como saludable. Y creo que se ve bastante bien. Ahora, en cuanto al tono, pues creo que sí hay como una ligera diferencia entre mi cuello. Vean ustedes. Pero creo que no es tanta, la verdad creo que es de las bases que mejor se han adaptado a mi tono de piel. ¿Ustedes qué opinan sobre la base hasta ahorita en este punto? ¿Creen que va bien? ¿Creen que está aguantando? ¿O creen como que podría estar mejor? No sé, díganme ustedes también qué opinan. ¿O si han probado alguna de estas bases de Coke? Cuéntenmelo acá abajo en la sección de comentarios. Me gustaría saber sus opiniones. Pero la verdad es que a mí me está gustando, ¿eh? Me está gustando, creo que se ve bien. Yo vuelvo en unas horas más para contarles cómo me fue. Hola, estamos aquí con el testigo número uno. Y es Georgie de Tus Emociones Pesan. Yo les dejo por aquí sus redes sociales. Y bueno, Georgie, dime, ¿qué opinas de la base que traigo puesta? ¿Cómo se ve? Bueno, yo la veo, no veo una diferencia, por ejemplo, en el tono de tu cuello y de tu rostro. Yo lo veo igual. De hecho, no parece que estés así muy cargada. Tiene un poco de brillo natural, digamos que natural. No se ve como que hay grasoso, pero sí se ve un poco con ese tipo de tono, ¿no? No es algo mate, no se ve mate. No se ve natural. Se ve bien como algo para todos los días. Considero yo algo de día, llamamos de así. ¿Es algo que tú usarías? A lo mejor para salir o algo por el estilo. Pues, como pueden ver, yo no me maquillo. Pero sí, es algo que se ve como de cobertura ligera. Probablemente sí. A mí no me gustan las cosas pesadas, entonces yo creo que sí. Gracias por tu participación, Georgina. La conclusión honesta después de probar la base durante una semana y dos días, durante todos los días, es que esta base me encanta. O sea, de verdad, no digo esto muy a menudo porque yo no soy mucho a recomendar bases, porque tengo piel con acné, con marquitas y pues no suelo probar muchas también, pero esta la verdad es que me encantó, me súper encantó y la probé de mil maneras. O sea, la apliqué con esponja, la apliqué con brocha durante varios días, utilicé diferentes polvos y con cada uno de ellos salió triunfadora, aguantó todo el día. No se me desvaneció más que a lo mejor aquí en la nariz un poquito y aquí alrededor de la nariz, pero pues eso es súper normal. Y aunque la base se desvaneció un poquito, pues aún se notaba que estaba ahí, es decir, no se veía totalmente mi piel, sino que aún aguantó la base ahí durante más de 10 horas fácilmente, porque yo, o sea, me veía en el espejo durante el día y yo me termino desmaquillando como a las 10, 11 de la noche, así que aguantó bastante bien. No sentí que me resaltara la resequedad del rostro que tengo en este momento, que es como en esta parte, porque estoy tomando medicamento para el acné y esta parte es la que está más reseca. No me resaltó nada de eso, mi piel no se vio grasosa en ningún momento. Es una base muy natural, es decir, sí se notaba que traía maquillaje, que traía base, obviamente, pero no me veía pesada, no me veía como con una cara de pastel, una carga gigantesca en maquillaje, no, para nada. Es una base que es muy noble, se adapta muy bien al tono del rostro, se maneja muy bien con diferentes polvos y además es un acabado de mi mate, entonces es bastante, bastante natural, es decir, no te vas a ver ni súper seca, ni súper mate y tampoco te vas a ver súper brillosa. Esta base creo que ronda entre los $450 pesos, algo así. Esto es a fecha de noviembre de 2018. Igual yo les dejo el sitio de Gok en la cajita de descripción y aquí en pantalla para que si les interesa puedan checarla porque pues ya saben que con el tiempo los precios van variando. Y por supuesto, este video no está patrocinado, no me la regalaron, no me están pagando, no nada. Ahora que si el equipo de Gok está viendo esto, pues recuerden que pueden contactarme, mis redes, mi correo, todo está en la cajita de descripción, así que ya saben, vayan, escríbanme. Después de hablar horas y horas, ahora sí me despido. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Recuerden darle deditos arriba, suscribirse y dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo. Y como siempre les digo, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.